El problema de este ayuntamiento es que después que tomaron posición el síndico del PRM ha mandado a su gente aquí a paralizar los moradores de este barrio que siguen haciendo la bóveda ya que no ha costado tanto esfuerzo tener este Camposanto y queremos hacer la bóveda no para el que la hace sino para el que la necesite. Y aquí en este distrito municipal de La Tarana, principalmente Barrio David no hay 20 personas que puedan decir voy a hacer una bóveda entonces a los que lo pueden hacer ellos están desbaratándola y no quieren que se haga pararon el aibañí aquí y no quieren que construyan porque quieren vender otra vez y que el metro ya que el síndico actual, el síndico que pasó, no vendió el metro a 700 pesos ahora ellos no quieren cumplir con eso. ¿Qué tiempo hace que usted tiene el suyo? Desde el 2018 Desde el 2015 ¿Y usted? Este es el más viejo del 2015 ¿Y usted? Siempre ¿Y usted qué tiempo? El 2015 ¿Y usted? Desde el 2019 ¿Y usted? 2020 Y están todas, 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 todas estas bocas para mirar los papeles aquí donde están? Que yo se lo presento a usted. Me costó sacrificio al síndico pasado. Me vengo aquí a 17 de la tierra, la compró un Melvin. La compró un Melvin que no fue en ellos, la compró Melvin que la compró. Y no así no, a cada persona, a dos o tres personas, sino pedacitos. Mira esa bóveda está destruida, mira eso donde está destruida. Con el sacrificio que ese infelito está haciendo eso. Entonces, yo tengo una aquí de dos bocas que no es para mí. Eso es para mí, eso es para que la necesite. Porque yo no pienso morirme ahora. Yo soy un hombre que me voy a morir a los 82, a los 84 años. Y eso es para que no la necesite. Entonces, son cosas que yo eso no lo veo bien. Aquí hay que caminar como tiene que... ¡Ey! Tiene que comenzar a investigar después que entró, pero ya hay para allá. Lo que una gente haga, está hecho. Oiga, yo con este papel estoy puesto ahí donde sea, porque esto es válido. Este papel me vale a mí ni siquiera. Y esa la tengo yo. Es que me destruya la bóveda a mí. Tienen que pagar bien lo que yo diga. Pónganse en mi cara y tienen que pasar.